La venida de mi amigo personal, que jugamos juntos de año, de Ney Cerriaco, solamente con la venida de él. Los equipos, más que todo, él tiene muchos equipos que le están llamando, adelante mismo tienen unos mensajes, pero él ya dio la palabra acá, ya está firmado, entonces lo vamos a tener aquí a Ney Cerriaco por toda esta temporada. Dios quiera que se dé el ascenso que para aquello estamos trabajando. Lo primero que él me dijo fue que no venía a perder tiempo acá, que si venía, no venía por mí, por la amistad, pero armado era un buen equipo, entonces eso se está haciendo, se va a traer nuevos refuerzos más, unos tres refuerzos más que lo hace falta, junto con Javier, lo estamos conversando para ya esta semana ya incorporar los tres jugadores más o menos que lo hacen falta. Sí, buenos días con todos ustedes. Bueno, hablar de Saquecidí es hablar de un club que tiene historia, que estuvo a punto de llegar a la Serie A. El campeón de Saquecidí, si bien es cierto, sus habitantes están entre los 29.000, de eso, lógicamente, el 30% son hinchas, pero nosotros vamos a tratar de que sean los 30.000 hinchas en este club atlético de Saquecidí. Nuestro objetivo es, el equipo, sea para el próximo año grande y estar en la Serie A. Nosotros tenemos un grupo conformado por el presidente Lulú Castillo, el señor Gierro, el doctor Eysol Gierro también. Se han sumado varias personas para que sea un club profesional, ya no sea un club de segunda o desconocido. El objetivo nuestro es llegar a la Serie A. Buenos días, mi nombre es Lulú Jairo. En mi llegada del club se da por medio del presidente Marco, que empezando en Colombia a un equipo en Sevilla, me ha contactado. Ahí sí, aún hay punto com. Ya llevo un mes acá trabajando, gracias a Dios el equipo va muy bien, así como ese marco hace falta unos 3 jugadores por llegar. El equipo va muy bien, es un concepto para la conciencia que me ha dado. Y hasta la idea es ascender el equipo, dar lo mejor de mí, aportar con los marcadores que se pueda y nada más se lleve. Quiero agradecer a la municipalidad de San Vicín por la apertura, por la confianza, que eso va a ser vital importancia para las aspiraciones que vemos junto con los directivos. Bueno, mi llegada acá es más frecuente por la lista que tengo con Marco Castillo, que nos conocemos ya casi 25 años, y me planteó el proyecto junto con el vicepresidente Lulamante. Entonces me interesó lo que ya me contaron. Fui a ver prácticas del equipo, ya he practicado también por casi dos semanas con el conjunto, y luego con el prospecto, con las aspiraciones están ahí. El material lo tenemos, ahora nada más nos toca a nosotros como jugadores tratar de dar el máximo dentro del cambio de juego, pero para ello necesitamos el apoyo de toda la gente de San Vicín, que es el estadio cuando el parque esté lleno, que os damos ese apoyo, esos gritos que nos dañen más ánimo y más fuerza como para sacar los resultados. Y bueno, contento de estar aquí, ya conocí el equipo desde el 2001 que tuvo la chance de enfrentarlo, y faltó un poquito para subir a primera categoría, pero este sueño está ahí, está intacto, ahora el sueño inmediato es tratar de subir a la red, y después tratar de mover el equipo para futuros años estar en primera categoría, que se lo merece el día de ayer, conjuntamente con el señor alcalde y los señores concejales, y los dirigentes del club atlético Sacicilí, logramos hacer, vamos a realizar un convenio, al cual pues el doctor ya les va a explicar más leído de qué se trata, entonces yo quisiera nuevamente pues agradecerles que nuevamente esté en Sacicilí el fútbol profesional, haciendo un poquito de historia también, fui parte del atlético Sacicilí como dirigente, cuando luego le entregamos la documentación del club, Andulú, y desde ese entonces pues veo que está haciendo el esfuerzo necesario para que el cantón Sacicilí y la provincia de Cotopaxi nuevamente tenga fútbol profesional y de buena calidad. Entonces yo pienso que van a tener el apoyo completo y necesario de las autoridades del cantón Sacicilí, de nosotros también como... Al diaonai.com ...que somos parte del deporte del cantón Sacicilí, ya veremos la manera de cómo seguirles apoyando, de alguna manera lo haremos. Entonces nada más, felicitaciones nuevamente y que este sea el inicio de un gran término a fin de año y que podamos estar ya en primera vez. Por disposición del señor alcalde me he encargado la parte política para confirmar ya el convenio que se va a suscribir en próximos días entre el club y la municipalidad con el objeto de que el municipio también esté presente en el fútbol. En este tema nosotros como municipio nos vamos a prestar la logística necesaria que necesita la institución deportiva en este tema y apoyar un poco con lo que corresponde a la publicidad. Estamos trabajando ya con los dirigentes del club con la finalidad de finiquitar algunas temitas que nos quedan pendientes en el tema y lograr en realidad que ya la municipalidad también puede estar al frente de este proyecto que se ha iniciado en favor del deporte y de todo lo que es el campeón Sacicilví. Eso que Sacicilví se merece ya que tenga un fútbol profesional y a otro nivel con los jugadores que tenemos aquí presentes y ese ha sido el objetivo del señor alcalde siempre he caminado a fortalecer el tema deportivo y es una de las competencias que nosotros como municipio las tenemos que impulsar en la competencia. Esperemos ya en unos próximos días que necesitar el tema y poder suscribir el convenio y así brindar todo el apoyo necesario que requiere el club y qué tal es el club.